Quiero grabar esto rápido porque esta mascarilla me ahoga, así que... ¡Misa! Hola chicos, ¿cómo están? Así es, soy una plana. A la puta madre, lo tengo, pero si... Lo tengo, pero si no, punto cico, con razón. Creer que tengo un problema. Y el problema es que me estoy volviendo muy dependiente de la tecnología. Todo el día estoy frente a una pantalla, checando el celular, jugando videojuegos, viendo videos estúpidos en internet. La última vez que me di cuenta estaba viendo un video de mala calidad de un pez girando por 10 horas. Y llevaba 4 horas viéndolo. Cuando empiezas a preocuparte más por los horarios de alimentación de tu tamagotchi, antes que los tuyos, es ahí cuando te das cuenta que probablemente tienes un problema. ¡Carlito! Así que voy a decir... ¿Dónde están yo, amiga? Sé algo diferente. Me iré de campamento. Así es, acampar. Tú sabes. Poner una tienda de campaña, hacer una fogata, sufrir la picadura mortal de algún insecto venenoso y no llegar a tiempo al hospital. ¡God! Y pienso que ustedes deberían hacerlo también, para que se desintoxiquen de tanta tecnología y respiren el aire de verdad. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Creo que tiene razón. Creo que a veces tiene razón. Ahora mismo voy a salir y voy a hacer que me pique una serpiente venenosa y me voy a morir. Ya vuelvo. ¿Ves a esos chicos felices? ¿Ves lo felices que son? Esos podríamos ser nosotros. Pero, Misa, el campo exterior es muy peligroso y no sé acampar. No te preocupes. Tengo la solución perfecta para que podamos acampar de una manera exitosa y segura. La solución está aquí. Admiren. ¿Qué es esa mierda? ¡Un VHS! ¿De dónde mierda sacó un puto VHS? ¡De todo el mundo! Y seguro te preguntarás por qué lo puse en un VHS en lugar de subirlo a YouTube. Lo sacó de la casa de su abuela, de su tatarabuela. Oh, bueno, puras quejas a la ver. ¿Qué dijo? Y seguro te preguntarás por qué lo puse en un VHS en lugar de subirlo a YouTube. Ay, la puta. ¡Tan fácil soy de leer! ¡Tan fácil soy de leer! De verdad, tengo el cerebro en EPC. Literalmente tengo como cuatro frases y ya está. Eso es todo lo que puedo pensar. Acabo de predecirme un puto video de Misa. Me ha pasado como un minuto recién. YouTube o pasarlo por correo electrónico. Oh, bueno, puras quejas a la ver. ¿Ustedes compran chicas? ¡Perdón, perdón! Cuando se ven esta obra de arte, estaremos listos para disfrutar del bosque, el aire libre y de un campamento seguro y exitoso. No perdamos más tiempo. Esa mierda, ¿qué es esta mierda? Ey, tú. Así es, tú. Escucha por ahí que quieres aprender a cómo tener un campamento exitoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque resulta que yo soy un experto en campamentos. Así es, chicos, en este video, hoy vamos a acampar. Y no sé si me sepan, pero yo odio la naturaleza y el campo exterior. Y te preguntarás, ¿entonces por qué es algo así lo odio tanto? Pues porque me odio más a mí mismo. Es bueno volverse parte de la naturaleza de vez en cuando. Así es, no hay nada más reconfortante que cagar en un hoyo y enterrar tu ADN. ¿Que acaso no disfrutas ser picoteado por mil mosquitos en la noche? ¿Qué eres, pendejo? Todos somos parte de la naturaleza y tenemos que aceptar su belleza. Porque todo lo que nos envuelve es bello. Como por ejemplo, esa piedra de allá. O bueno, no es una piedra muy cool. ¡Ey, yo también tengo una piedra! Yo también tengo una piedra. No sé de dónde la saqué, pero suena como metal y me hacía gracia. Así que simplemente la saqué del piso. Y se preguntarán, ¿por qué un video sobre acampar? La respuesta es muy simple. Estamos demasiado tiempo encerrados en casa. Jugando videojuegos. Viendo videos en el celular. Sin hacer absolutamente nada productivo. Hoy simplemente desperté y dije, ¿Por qué hoy voy a ser parte de la naturaleza? Además de que mis papás me corrieron de casa. Y es por eso que aquí estamos. En un bello bosque y no en mi patio. ¿Pero acaso crees que es un trabajo fácil? Pues no lo es. ¿Pero por qué pensé que iba a ir a un campamento de verdad? Que de repente iba a aparecer en un bosque, pero no es misa. Obviamente, lo más lejos que va a salir de su casa es el puto patio de su casa. Tienes a mí para enseñarte a acampar de manera correcta. ¿Eso es una araña? Así que, ¿qué estamos esperando? Empecemos este tutorial de cómo acampar. ¿Qué pasa? Primera cosa y la más importante, ¿dónde vas a dormir? Claramente necesitas un lugar donde dejar tus pertenencias y donde descansar por la noche. Así que el primer paso es armar una casa de campaña. Revisemos que tengo en el inventario. Oh, mira. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Chicos, esto es una casa de campaña portable. Vamos a armarla. ¡Ay, se va! Oh, mira nada más. ¡Eh, pero yo la tiré y no pasó eso! ¿Qué mierda es este tutorial? Dios, te pedí un refugio y me diste una mansión. Vengan chicos, entren conmigo. ¡Ah, la mierda! ¡Hey, hey, hey! ¡Bienvenidos al interior de la casa de campaña! No digas eso, pequeña. Como pueden notar, tenemos todo lo que necesitamos aquí adentro para tener una estadía cómoda. En caso de que nos dé hambre, tenemos este tostador. ¡Ay, cabrón! Tenemos una máquina de arcade de Pac-Man. ¡Cómo mierda! ¡Cómo mierda lo tiene conectada la corriente! ¡Es un puto campamento! ¡Tiene corriente suficiente para poder alimentar una máquina de estas y una tostadora y esta luz de atrás! Aburra y quiere un poco de guacahuacas. No sabe que los árboles tenían esa puta energía. También tenemos a este güey. Creo que solía ser el dueño de esta casa de campaña. Pero se puede decir que está bien tieso, ¿eh? No voy a decir la broma más obvia. ¿Qué no es? No voy a decir la broma más obvia. También tenemos esta lápara de unicordio porque somos Gen Gamers. Y de este lado tenemos un Dr. Simi para por si acaso nos sentimos enfermos o algo. Él nos puede atender y curarnos, ¿sí o no, Simi? Y esta es la casa de campaña. Sabrás dado cuenta que es bastante espaciosa. Uno puede hasta patinar aquí adentro lo grande que es. ¿Es de imaginación o no se vea tan grande de afuera? Aquí en el caso de que uno sueño es como el típico auto de payaso donde se meten 700 personas y no sabes ni cómo entran. Literalmente esa. ¿Cómo saco para dormir? Y te preguntarás, Misa, ¿qué saco? Pues esta. Soy un gusano. Yo también tengo, yo también tengo. Me voy a ambientar, me voy a ambientar. Esperen un segundo. Ya estoy listo. Ahora que tenemos un hogar, vamos por el siguiente paso. Hacer una fogata. La última vez que quise hacer una fogata, usé un cerillo y quemé medio Oaxaca. Y con eso me quedó muy bien claro que no soy bueno controlando el fuego. Como no sé hacer fuego, compraré una fogata por internet. Veamos. Se ve bien. Creo que eso está bien. Voy a comprarla. Gracias, Misa. Gracias, Misa. Si alguna vez quieres hacer una fogata y no tienes ni idea de cómo hacerla, simplemente... Simplemente compro una estufa. Compro una puta estufa. ¿Qué tanto problema? Es cuestión de que llegue a la ca... ¡Oh! ¡Eso es! ¡Claro que sí! Tenemos fuego, chicos. Bueno, ahora tenemos esta fogata para mantenernos calientes. ¡Oh! ¡Esa mierda! ¿Oyeron eso? Así es, fue mi estómago. Significa que tengo hambre. O quizás son agruras, quizás mi intestino grueso, quizás muera joven. Quizás tienes cáncer. Pero de igual forma necesitamos comida. Así que eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Cazar nuestra comida. Tú dirás, ¿por qué cazarla si podemos ir por la comida literalmente? ¿Podemos pedir comida? ¿Quiere, tonto? No, no podemos. Estamos en la intemperie y tenemos que sobrevivir con nuestros médicos. ¿Quiere, tonto para comprar comida? Vamos a pescar nuestra propia comida, chicos. ¿Cómo sacó esto de ahí? Esto es una caña de pescar. ¿Eso cómo cabía ahí? Sirve para pescar peces, la cual será nuestra comida de hoy. ¿Pero dónde podemos conseguir peces en este lugar? Es muy fácil. Simplemente tenemos que encontrar un lugar donde haya agua y podremos pescar lo que sea. Y dirás, ¿misa, aquí no hay agua? ¿En ningún lugar estamos...? ¿No? Pero no te preocupes porque tengo esto. ¿Ese es del Fortnite? Es agua. Mira cuánta agua hay aquí. Son como tres litros o algo así. De seguro hay muchos peces allá adentro. Son tres litros, la verdad. No creo que son tres litros. Spawnean los peces ahí. Yo tengo una caña. Eso debe ser suficiente. Ahora es cuestión de pescar. Esto es literalmente una de estas granjas de pesca de Minecraft que funcionaban antes. Que era un puto bloque. Tenías una caña de pescar. Literalmente eso. What the fuck? Atrapamos uno grande, chicos. Quieto. Quieto. Quieto, maldito. ¡A la mierda! ¿Así de fácil? Me voy a quitar esta cosa. Chicos, ahora hablaremos uno de los pasos más importantes. Sobrevivir. Porque está de lado la cámara. Cuando estás en el bosque te puedes topar con criaturas muy peligrosas. Puedes encontrarte con la posibilidad de ser atacado por una criatura como un oso. Un lobo. Un dinosaurio. La criatura más peligrosa de este bosque. El cangrejo. Así es. La posibilidad de ser atacado por un cangrejo normalmente es muy baja, pero nunca imposible. Y debido a su naturaleza violenta es que solo los expertos pueden pelear contra estos cangrejos. Pero por suerte estamos en un lugar muy seguro donde no hay cangrejo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tiene barra de voz y todo! Un segundo, por favor, chicos. Yo me encargo de esto. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Es a mí, per... ¿Eh? ¿Vente? Ve, ve... ¿Qué? No quemo un crustáceo cascarudo. ¿Sabes quién soy yo? Aquí solo puede haber un crustáceo, viejo. ¿Adivina quién tiene las penazas más grandes? ¿Vente? Ve, ve... ¡Toma, chúpido! ¡Toma eso! ¡A la mierda! ¿Cuándo creció? ¿Cuándo creció? ¡What the fuck! Yo se lo digo, esta sería una muy buena transición a un sponsor. ¡Vamos con mi ojo! ¡Ay, no me peguen! El siguiente paso en la lista para tener un campamento exitoso, comer malvaviscos. No sé por qué chingados, una regla no escrita, el que necesitas comer malvaviscos da huevo en un campamento. Pero bueno, aquí tenemos a los malvaviscos. No sé cómo le llamen en tu país. No, pero tienen que ser blancos, no se lo sirve. ¿Qué es esa mierda? Pero aquí se llaman malvaviscos. Así que el proceso para comer malvaviscos es el siguiente. Abres la bolsa, sacas a una de estas pequeñas criaturas, lo apuñalas con un palito y lo calientas en el fuego más cercano. Y como se habrán dado cuenta, tenemos esta maravillosa fogata que nos produce calor, pero no es lo suficientemente fuerte. Como podrán notar, no es lo suficientemente caliente. Puedo tocarla sin ningún problema. Así que para calentar los malvaviscos, utilizaremos otra herramienta. Chicos, les presento el soplete. Nunca en mi vida he utilizado uno de estos. Probablemente esto sea una muy mala idea. Esta herramienta funciona así. Hay que quemar su puto patio. Una vez que tienes el soplete... Hay que quemar su patio. Oh, shit. Con mucho cuidado van a acercar el soplete en el malvavisco. Con cuidado de que no se les queme. No debe estar mucho tiempo en el fuego. No, ya está listo. Ya está listo. Ya no hace falta. Ya está listo. Ya lo hiciste. Ya está negro. La comida está lista. Siguiente paso, el cual es muy... ¿Cómo se echó esa mierda a la boca? ¿Cómo se echó esa mierda a la boca? Chicos, tenemos que cumplir con nuestras necesidades fisiológicas. Atender el llamado de la naturaleza. Terminar el ciclo alimenticio. Tenemos que cagar. Y sé perfectamente que hay unas cuantas personas que están pensando que como estoy en un bosque, básicamente el mundo es mi retrete, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Eres un cavernícola o qué? ¿En qué año naciste? ¿En el 1400? ¿Pagas por televisión por cable o qué? Es el siglo XXI. La gente ya no va por el mundo cagando detrás de un árbol. Porque gracias al cielo... No, ¿por qué no? ...ahora tenemos inodoros en cualquier lugar. Como por ejemplo ese. No, no, estoy muy seguro de por qué está ahí. O mejor aún, ¿de dónde? Se compró un putmano. Salieron todos los inodoros. Hace un momento... ¡Ah, ya decía! Se compró uno, ¿no? Por supuesto que no se compró uno. Se compró siete... No me sor... Ya no debería sorprenderme. Ya no debería sorprenderme. Entonces no estaban aquí. Pero pues qué bueno, ¿no? Este sin duda es un buen especímen. Mira nada más. Buena calidad. Buena forma. Buen material. Sin duda es increíble pensar que hay gente que está cagando en el bosque cuando hay estos en todos lados, ¿eh? ¿Cierto? Creo que no puedo hacerlo si me estás viendo. ¿Puedes voltearte un momento? ¡Listo! ¿En serio me hacía falta? Chicos, cuando están acampando es muy importante saber improvisar. Improvisando podemos solucionar muchos problemas. Y para solucionar problemas normalmente utilizamos life hacks. Así que ¿qué tal si aprendemos alguno de estos life hacks para ver si podemos... No me digas que va a haber videos de ideas en cinco minutos, por favor. Para ello utilizaremos al mágico internet. No, por favor. Por favor dime que no va a ser ideas en cinco minutos. Te lo suplico. Vamos a ver. Te lo suplico. Es ideas en cinco minutos. Es ideas en cinco minutos. ¿What? Acabo de abrir una lata con palillos chinos. No estoy seguro si me sirva de algo acampando. Pero hay veces que no quiero arruinar mi manicura. ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una necesidad. ¿Sabes que esta mierda de aquí está hecha para que puedas abrir la lata sin ningún tipo de esfuerzo? Y ya está. Y ya está. Y agarras unos putos palillos chinos de mierda y empiezas a hacer así para hacer mierda la lata. ¿Cómo te vas a tomar eso? Acabo de abrir una lata con palillos chinos. No estoy seguro si me sirva de algo acampando. Me siento muy enojado ahora mismo. Me siento muy enojado. Debería ser un video exclusivamente reaccionado a esas putas mierdas porque es increíble. No es muy posible pero miren aquí tengo una lata de rico jugo. Nunca salgo de mi casa sin palillos. Porque claro uno nunca sabe cuando se le puede atravesar un sushi. Pero bueno utilizaremos solo un palillo y procederemos a raspar la lata. A ver qué pasa. No creo realmente que funcione. Si esa func... Menos mal no dije nada. Menos mal no dije nada. Me espanté. Oh. No sé de qué me sirve esto en un campamento pero funciona. De nada. ¿Tengo un paro cardíaco? ¿Me distrae el hospital? El hospital está cuatro horas en auto. Creo que moriría chicos. Este hack funciona. Y ahora tengo problemas cardíacos. Busquemos un hack que realmente nos sirva para acampar. Oh mira una lata de atún. Esa probablemente nos sirva de algo porque capturamos mucho atún. Vamos a ver qué hace. ¿Por qué siempre tiene tanto de todo? ¿Puedes abrir una lata raspándola? Esa mierda imposible que funcione. Me niego a creer eso. Pues no tengo abrelatas. Me niego a creer eso. Personalmente no creo que vaya a funcionar. Y de paso voy a parecer un imbécil raspando una lata en el piso. Sí. Mira eso. No, no. Mira nada más. Oh yeah. No puedo creer que haya funcionado. Y de repente anocheció así de la nada. Ah cabrón, ¿en qué momento se hizo de noche? No se preocupen chicos. Tenemos las herramientas para verla en la oscuridad. Por suerte aún tengo la comando light. No recuerdo qué tan potente era. Estoy ciego. He perdido la visión completamente. Chicos, es de noche ahora mismo. Y bueno, ahora estamos conectados con la naturaleza más que nunca. Así que aprovechando este ambiente y esta tranquilidad. Creo que es el momento perfecto para una canción. Eh, no voy a hacer un video de vista sin una canción, ¿verdad? Imposible. Porque que es un día de campamento sin una canción con la guitarra frente a la hoguera. Así que chicos, esta canción va así. La mejor canción del mundo. Hola amigos, les vengo a contar lo divertido que es acampar. Disfrutar del lindo bosque que te piquen los mosquitos. No tener señal del celular. Una hoguera nos da su calor, cientos de arbustos alrededor. Aquí no existe el drenaje, solo este bello paisaje donde cagas en algún rincón. Qué divertido es acampar. El hospital más cercano está cuatro horas en auto. Pero bueno chicos, si cumplieron con todos estos pasos habrán tenido un campamento exitoso. Sintonizanos en el próximo episodio donde les enseñaremos a cómo desactivar bomb... ¿Qué fue eso? ¿Qué se hace ruido? ¿No es temporada de osos, verdad? ¿Qué onda? Soy Siri. ¿Qué mierda de osos? ¿Qué mierda de osos? ¿Qué mierda va a salir? ¿Cómo chingados pasó esto? ¿Se puede decir que estamos en una temporada osombrosa? Vaya chiste de mierda. No, acampar fue una mala idea. Estoy en peligro ahora. Hey, espera. Estoy en mi jardín. No es un bosque de verdad. O sea que estoy seguro aquí. A menos a que aparezca un oso de repente de ese lado del jardín. ¿Cómo va a salir un oso? ¿Cómo va a salir un oso? ¿Qué eres tonto, Misa? Es literalmente imposible que vaya... Bueno, chicos, falsa alarma. Al parecer no hay osos aquí. Estamos de... ¿Qué? ¿Qué eres tonto, Misa? ¿Cómo va a la salir? ¿Qué eres tonto? ¿Cómo va a salir? Gracias.